La Empresa Nacional de Electricidad, ENDE, invierte en suelo argentino e ingresará a ese país como operador de energía eléctrica con la exportación en una primera fase de 120 megavatios a partir del primer semestre del 2019. Nuestro objetivo es, de acuerdo a Cronogramza, estaríamos pensando en abril, por eso hablamos del primer semestre. Pero el primer semestre del siguiente año deberíamos estar ya con la interconexión y mandando nuestros primeros megavatios. Y coincidentemente con la temporada del invierno, que es un periodo en la Argentina de alta demanda de energía por el tema de calefacción y ese tipo de cosas. El proyecto de transmisión Juana Azor de Padilla comprende la construcción de dos subestaciones, una en la localidad de Yaguacua, Bolivia y otra en Tartagala, Argentina. El precio no es un precio definido, el precio está en función a las condiciones de la demanda del mercado argentino. Es un contrato interrumpible, que significa nosotros semanalmente o periódicamente hacemos una oferta de la cantidad de energía y el precio que está asociado a esa oferta. Y eso dependerá de cómo se está comportando la demanda y los precios en el mercado argentino. Cuando los precios sean altos, podemos ofertar también un precio más alto. Si el precio baja, nosotros nos vamos a acomodar para siempre, digamos, estar inyectando permanentemente. Entonces, ahí los márgenes que se generan nos van a permitir, digamos, generar las utilidades para este proyecto. La línea tiene una extensión de 110 kilómetros, de los cuales 40 están en Bolivia y es restante en Argentina. Importante mencionar que Bolivia está dispuesta a aprovechar el déficit energético con el que cuenta Argentina. Bolivia se consolidará como un gran operador de estas tierras en materia de gas y planea hacerlo en materia energética a partir del 2019. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!